Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar ahorita de lo que nos hemos enterado últimamente sobre Nicolás Maduro Moros, el bodo de Cúcuta resulta de que una vez más queda en evidencia de por qué no hemos podido salir de este señor y sacarlo del poder, por la boca muere el pez, así como hace unos días el conde Guacharó se contradijo en cuanto a que el que no fuera a las primarias le estaba haciendo juego a Nicolás Maduro y hizo lo mismo, Nicolás a través de la rabia que agarró por lo que ocurrió con el grupo Wagner y su amigo Vladimir Putin en Rusia, todo esto sacó de lo más oscuro de sus reproches, de sus rabias y dio a reconocer que a Nicolás Maduro no sólo lo protege la caza militar, no sólo lo protege el G2 cubano, no sólo lo protege la guardia islámica iraní, que nosotros hablábamos de tres anillos de seguridad, no, resulta que el personaje mencionó que tenía cuatro anillos de seguridad, sí señoras y señores en una publicación que hizo la agencia de noticias Reuters, menciona el pequeño detalle que le descubrimos que dentro del grupo de seguridad está el grupo de seguridad ruso y el equipo Wagner, el grupo Wagner, también forma parte de uno de los cuatro anillos de seguridad, es decir que a Maduro lo protege caza militar, lo protege G2 cubano, lo protege la guardia de seguridad islámica y lo protege el grupo Wagner, los mercenarios de Vladimir. ¿Cómo supieron esto la agencia de noticias Reuters? Resulta que Nicolás Maduro en medio de su rabia renegó del respaldo que ha recibido por estos últimos años del grupo de mercenarios del grupo Wagner. El pez muere por la boca. Un reportaje de la agencia de noticias Reuters que fue publicado en el año 2019, pero que fue citado este martes por el diario El Mundo, señala que los militares privados, es decir el grupo Wagner, que hacían misiones secretas en Rusia, viajaron desde el año 2019 para integrarse al equipo de seguridad presidencial del líder chavista ante las protestas opositoras que se registraban en el país debido al levantamiento del nuevo gobierno intestino, bueno, interino en su momento que se volvió intestino después por el miercolero que lleva dentro. Nicolás Maduro expresó el sábado 24 de junio su solidaridad y apoyo hacia el Kremlin luego de que se dio la rebelión armada por parte del grupo Wagner en contra del Ministerio de Defensa ruso. Ha sabido enfrentar un intento de traición, de guerra civil, y a esta hora y a esta altura, victorioso con Rusia en paz, manifestó el oficialista y dijo que el mandatario ruso Vladimir Putin es un hermano, es su hermano, es hermano de Venezuela. Qué ridículo. La Cancillería venezolana dijo poco después que rechazaba enérgicamente la amenaza irracional de estos mercenarios y de su líder Yegeny Prigozhin por considerar que promovían la insurrección armada en la nación rusa a través de los métodos terroristas. La presencia del grupo Wagner en el territorio venezolano se movió siempre en la oscuridad, con las negativas constantes de la embajada rusa y con señalamientos desde dentro del país tanto de la oposición como de la sociedad civil. En una de las situaciones más pintorescas, la inteligencia del país de la U usó una web falsa de reclutamiento de Wagner para controlar a los simpatizantes dentro del país, dijo el diario El Mundo. En aquel momento, escuche bien, la cifra de mercenarios que se encontraban en Venezuela en el año de 2019 según el KIP era de 2.000 personas. Habían 2.000 mercenarios en Venezuela. Hoy en día no hay tanta claridad sobre cuánto es el número de la presencia rusa en términos personal militares, en personal de inteligencia, en empresas privadas militares rusas, de las cuales Wagner no ha sido la única porque también estuvo aquí el grupo Vega, que también es un grupo de mercenarios rusos, incluso con evidencias públicas. Así lo dijo al medio español el analista internacional Andrei Servín Pond. Entre todos, afirmó el director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, cumplieron diferentes funciones de apoyo en capacidades operativas directas, sobre todo en el conflicto armado que se presentó en Apure con los grupos irregulares en el 2021. Es decir, que según las declaraciones de Andrei Servín Pond, el grupo Vega, otro grupo de mercenarios, y grupo Wagner estuvieron en Apure cuando dijeron que iban a mandar a los mil ancianos, a los milicianos, hacerle frente al ELN y a la FARC que estaban cayéndose a plomo allá en Apure y que cayeron varios guardias nacionales. ¿Recuerdan lo que pasó con un grupo nutrido de guardias que perdieron la vida allí, que fueron acribillados por los grupos irregulares? Bueno, resulta que al parecer no fueron los mil ancianos los que sacaron corriendo al ELN, a la FARC y a los grupos insurgentes, sino fueron el grupo Wagner y el grupo Vega los que fueron contratados para ese trabajo. Ahí está, señoras y señores. Y, no solamente eso, sino que nos enteramos que el grupo Wagner desplegó su anillo de seguridad para proteger al bobo de Cúcuta. ¿Cuántos secretos esconde el régimen de Nicolás Maduro y tan fácil que caen? Lo cuentan todo por rabietas, por arrecheras, por rabias, sacan todo a la luz. Maduro renegó de sus escoltas, lamentó haberlos tenido como escoltas a ese grupo de traidores, de traidores a Putin, traidores a Rusia, de mi hermano Putin. Ahí está, qué embarrada, qué ensuciada, qué estupidez para que todo el mundo viniera a enterarse que hoy en día Nicolás Maduro tiene cuatro anillos de seguridad. No le extrañe que haya un quinto, de repente el ELN también tiene un anillo y forma parte del anillo de seguridad, o la FARC, o los dos, entonces serían seis las estructuras que protegen al bobo de Cúcuta. Y la gente dice, eso es fácil haber salido de Maduro, véngase, hágale usted, hágale usted, hágale usted. Bien, me despido, hasta aquí la información y no olvides visitar autodidactamillonarios.com si deseas generar ingresos desde tu casa, es necesario que utilices un VPN, por eso allí en autodidactamillonarios.com te dejo un video que debes ver para que puedas acceder a la información de los cursos si estás en Venezuela, porque Venezuela tiene una prohibición para adquirir ese material debido a las sanciones, la empresa que genera los cursos no quiere verse involucrado con las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, han generado una estrategia y es utilizando un VPN. Si te interesa de verdad adquirir cualquiera de nuestros cursos, debes ver el video que está allí en autodidactamillonarios.com hacer paso a paso lo que allí se te explica, el VPN es totalmente gratis, es fácil de descargar, es fácil de registrarse, totalmente gratis y después de eso puedes acceder y ver toda la información de los cursos si realmente te interesa. Ok, ahora sí me despido, un abrazo rompecostillas, no olvides visitar autodidactamillonarios.com los quiero mucho, hasta la próxima. Gracias.